Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues seguimos con un nuevo vídeo en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver qué significa que el número de tu mes coincida con el número que suma tu año de nacimiento. Así que, bueno, durante las últimas semanas, de hecho, hemos estado hablando precisamente de este tipo de curiosidades numerológicas que nos podemos encontrar en la fecha de nacimiento, ¿no? Hay veces que los números coinciden dentro de esa horizontal principal y es realmente interesante entender cuál es la profundidad del sentido de que eso suceda dentro de la fecha porque al fin y al cabo nos están hablando de retos adicionales que habitualmente, bueno, pues es posible que no veamos, ¿no? Así que, bueno, es importante tener este tipo de consideraciones en cuenta si queremos hacer un proceso de transformación muy importante si este es tu caso. En el canal, como te comento, tienes el significado de qué es lo que significa que tu día de nacimiento también coincida con tu mes de nacimiento, con tu año de nacimiento, con tu número del destino, también tienes el significado de que tu mes de nacimiento coincida con tu número del destino. Bueno, la verdad es que tienes un montón de vídeos para consultar en caso de que alguna de esas características configure tu cuadro numerológico. Y en este vídeo vamos a ver precisamente, bueno, cuáles son esas simbologías que se despiertan fruto precisamente de esta coincidencia, coincidencia, que ya sabemos que no es coincidencia porque en un universo matemático todo está perfectamente hilvanado por programaciones numéricas, por programaciones inconscientes. Así que, bueno, vente conmigo a la pizarra, vamos a ir desvelando este tipo de cositas y, bueno, pues vamos a darle una contextualización para poder encajar toda esta información. Bueno, tenemos el mes, el día y el año, todo el mundo tiene su horizontal principal. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver. Imagínate que tú has nacido un mes cinco, ¿sí? Y tu año de nacimiento, no sé, pues por ejemplo, tú has nacido en 1976, por ejemplo, bueno, pues esos cuatro dígitos suman el número 23 y 23 nos da el número 5, ¿sí? Bueno, pues si este es tu caso, este vídeo es para ti. Y si no es tu caso, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a ir haciendo también algunas alusiones en relación a lo que significa la vinculación del mes y del año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que como hemos visto también en vídeos anteriores, la posición del mes tiene que ver con el karma o deudas pendientes de otras existencias, ¿sí? Y según el enfoque de numerología del talento, el año nosotros lo consideramos como un factor que nos habla precisamente de una fuerza de impulso, una fuerza de acción que nos permite avanzar en nuestra vida y resolver las circunstancias, los problemas, las situaciones que la vida nos va poniendo a través de la experiencia que vivimos según nuestro número del destino, que es esta posición de aquí, como bien sabes si eres habitual en el canal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que como podrás imaginar, el hecho de que tengas un número aquí que simboliza, bueno pues, una deuda pendiente, un aprendizaje no integrado, algo con lo que te tienes que, necesidad de reconciliarte, es que esto es muy importante. Claro, esto, cuando tú también lo tienes aquí, en este caso el número 5 es el que coincide, pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que fíjate que hasta que tú no te reconcilias con esto, parece que tu vida, no es que no se vaya a mover, pero habrá una serie de torpezas, habrá una serie de inconvenientes que surgirán, sobre todo para darte la pista de que hay algo en tu vida que, bueno, pues, no está bien colocado, no está enfocado. Digamos que hay lentitud, hay retrasos, hay generación de, como digo yo, de ruido. Es decir, el avance se hace desde un esfuerzo que es muy costoso, que es, no sé, que es muy difícil de digerir, al fin y al cabo, ¿sí? Entonces, si este es tu caso, que sepas que para poder avanzar en tu vida, a través de la posición del año, tendrás que ver cuáles son los aprendizajes esenciales de este número 5. Siguiendo este caso, por ejemplo, pues, ¿qué significa esto? Pues lo siguiente, yo tengo el karma del número 5 aquí. Bueno, pues tal vez en otra vida no he sabido gestionar bien mi energía, mis recursos, no he aprendido a, bueno, equilibrar mi energía, no he aprendido a utilizar, pues, mi propio movimiento para, bueno, sobre todo avanzar conscientemente en mi vida, no he sabido adaptarme bien a los cambios, los cambios han podido conmigo, tal vez, bueno, pues, no he sabido fluir de acuerdo a las circunstancias de la vida, mil cosas. Y fíjate que ese fluir es lo que a mí me va a permitir cambiar, dinamizarme en mi vida, es lo que a mí me permite avanzar en ella, ¿sí? Si yo tengo ese aprendizaje pendiente, según la posición de mi karma, pues, lo voy a tener que ver, lo voy a tener que trabajar un poquito. Entonces, claro, si yo no me estoy relacionando bien con, por ejemplo, la adaptación a través de ese número 5, el 5 es el número de la adaptación, del movimiento, del cambio, de la libertad, de la adaptación, con la libertad, con el dinamismo, ¿sí? Si me dan miedo los cambios, todo este tipo de cosas, este número 5 yo no lo voy a utilizar responsablemente y conscientemente para ir avanzando en mi vida, según la posición del año de nacimiento. Y si este es tu caso, a lo mejor el problema no está aquí, a lo mejor el problema, la circunstancia, la situación, está en que tengo que reconciliarme con esto, que es al fin y al cabo, ¿no? Con esa dificultad que tengo para adaptarme, que me viene, digamos, de aprendizajes no integrados de otras existencias, ¿sí? Entonces, fíjate qué interesante. Y es el hecho de que cuando yo, fíjate, hago un trabajo aquí, consigo mejoras en relación al aprendizaje de mi mes de nacimiento, mi vida avanza sola, mi vida se mueve sola. ¿Por qué? Porque todo lo que no está bien integrado y bien sanado y bien mirado y bien consciente de otra existencia, de alguna manera lo voy incorporando a mi vida diaria, que es lo que me permite, desde este número me refiero, que es lo que me permite avanzar, dinamizarme, revolucionar mi vida, el 5, ¿no? Este 5 es una verdadera maravilla para este tipo de cosas que estoy comentando, ¿sí? Voy a tener la experiencia de una vida mucho más ajetreada, mucho más dinámica, mucho más emocionante, mucho más entusiasta, ¿no? Según el número que tenga en mi número del destino, ¿sí? Entonces, bueno, pues tendremos que ver si este es tu caso, bueno, pues que puede haber, puede haber un embozo si sientes, si observas, si percibes que tu vida no se mueve, ¡Ostras! Que esto me lo preguntáis mucho en sesión. Oye, pero es que yo tengo un 5 en el año y mi vida no se mueve, es que mi vida no tira hacia adelante, es que, ya, pero, por ejemplo, este caso, tal vez aquí hay como una piedra, ¿no? En el fluir, ¿no? Y entonces, pues evidentemente, el avance no está siendo lo suficientemente, sí, poderoso, el crecimiento encuentra un obstáculo, ¿no? Y, bueno, el obstáculo, y esto es muy importante, el obstáculo no es el obstáculo, el obstáculo no es un síntoma de que hay un aprendizaje no integrado, ¿sí? Entonces, si este es tu caso, pues tendrás que ir revisando. Que yo tengo aquí el 6 y aquí tengo el 6, por ejemplo, bueno, pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, pues que tengo una deuda pendiente con asuntos kármicos familiares de otras vidas y no sé qué y no sé cuántos, por ejemplo, ¿vale? Vale, y si tengo aquí un 6, bueno, pues seguramente yo avanzaré en mi vida cuando yo ponga orden en mi familia, cuando yo consiga instaurar un orden sistémico en mi familia, en mis grupos, ¿no? Que me permita ocupar el lugar que me corresponde dentro de ellos, ¿no? El número 6 en la posición del año, ¿vale? Si yo eso lo tengo pendiente de hacer en otra vida, pues evidentemente mi vida aquí se va a estancar, ¿sí? Entonces, claro, y luego vivir la experiencia de los aprendizajes de mi número del destino va a ser, como te comento, lenta, aburrida, indigerible, indigesta, al fin y al cabo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un... Y fíjate, ¿y en medio qué hay? Vamos a hacer una numerología un poco más avanzada. ¿Y en medio qué hay? Pues en medio estás tú. Tú con tu alma, con tu... Sí, con tu esencia, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, tratando de entenderte, tratando de, bueno, pues, encontrar soluciones en ti, tratando de observarte, ¿sí? Bueno, aquellos que estéis despiertos, por supuesto, ¿sí? Quienes estéis dirigiendo vuestra visión hacia vuestro interior y hacia la responsabilidad sobre vuestro propio camino existencial, ¿sí? Si no, esto genera una inercia y ya veremos. Pero bueno, ¿esto qué genera? Bueno, pues tú estás aquí en medio, ¿sí? Y estás, estás, como digo yo, estás en tu rollo interno, ¿no? Estás en tu conversación y muchas veces decimos, fíjate este caso, ¿no? Si tienes el número 5 ahí, también, ¿qué pasa? ¡Guau! Fíjate que aquí está esta deuda pendiente, está esto, que en la medida en que lo resuelves aquí, esto se activa, ¿no? Y aquí, ¿qué hay? Pues hay una mayor sensación de comodidad, hay una reconciliación también contigo mismo, ya no con tu pasado únicamente, ya no con lo vivido, ya no con, bueno, pues, tu historia, sino también con tu presente, también con cada, como digo yo, el día de nacimiento, qué bonito, qué bonito, con cada respiración, en cada instante presente, tú estás absolutamente en orden con lo que la vida te está presentando y te está contando acerca de ti, ¿sí? Así que, bueno, fíjate qué poderoso. Bueno, vamos a ver que, además, la posición del día, he puesto este ejemplo que es un poco límite, ¿no? Pero imagínate que tengo aquí otro día, por ejemplo, tengo el día 1, ¿no? O el día 10, o el que sea, el 1 número 1, al fin y al cabo. Entonces, tú crees, y aquí entra ya la dinámica, ¿no? Del análisis, ¿no? Por ejemplo, siguiendo este caso, ¿no? Que es el que estamos viendo en este vídeo. Vale, pues yo tengo un, bueno, pues un, algo que aprender de los aprendizajes del número 5 en cuanto a cómo yo me muevo por el mundo, yo gestiono mi vida, yo me dinamizo, yo no me estanco, todo este tipo de cosas del número 5, ¿sí? Y el número 1, este, ¿qué tiene? Pues tiene ganas de emprender, tiene ganas de avanzar, tiene ganas de innovar, ¿sí? Tiene ganas de desarrollarse, tiene ganas de, pues eso, de liderar, un montón de ganas, ¿sí? Es como una sensación, está en la posición del día, una sensación interna, ¿sí? Claro, tú crees que, fíjate, si tú no resuelves el, pues bueno, los aprendizajes de este número 5, el número 5 es un número de velocidad, es un número que imprime energía a las cosas, ¿no? Es un número que revoluciona las cosas, ¿no? Tienes aquí este, este embozo, tu vida no se mueve, porque aquí no tienes bien integrado el movimiento, ¿no? ¿Tú crees que, el liderazgo, de este número 1 interno, va a, a anclarse, en una, forma nutritiva? Pues no, pues aquí habrá muchas ganas de emprender, ¿eh? Y cuando, pues bueno, pues, este número 1, haga un movimiento interno, de ir hacia adelante, se encontrará con esta deuda pendiente, de estos números 5, de, oye, pues es que la vida no se mueve, porque todavía no has aprendido algo, tal vez deberías mirar, tu historia, lo que arrastras, porque hay algo que no está bien enfocado, hay algo que no está bien colocado, hay un ruido ahí, el ruido es el síntoma, de que hay una deuda pendiente, un aprendizaje que realmente no has visto, y a lo mejor tú tienes muchas ganas de emprender, de autoliderarte, de ser muy autónomo en tu vida, ¿sí? pero claro, si se dan este tipo, si se dan, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿qué narices vas a mover? ¿no? Porque ahí hay un bloqueo, ahí hay un embozo, curioso, entonces, claro, ¿y luego qué es lo que pasa? Pues luego pasa lo que pasa, que es que estoy aburrido de verlo en las sesiones de numerología, es que mi vida no funciona, porque Puturrude fue el número uno, yo me he visto mil veces el vídeo del número uno, me siento súper identificado, pero es que aún así mi vida no avanza, ya hijo, hija, pues es que tenemos que hacer algo con desatascar, es decir, le tenemos que meter ahí, no sé, vinagre, ¿no? a la tubería para que arrastre toda la roña esa de inconsciencia que no te está permitiendo que tu vida fluya, en este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Eso ya es un proceso, un proceso de cambio, ¿no? Que, bueno, podéis encontrar información en mi página web si queréis, ¿no? Pero bueno, tenemos que, tenemos que aprender a fluir, ¿no? Así que, bueno, y fíjate que desde la numerología tradicional podríamos entender que, ostras, el cinco, el uno y el cinco son números dinámicos, tal cual, que están muy bien, porque, bueno, pues aceleran los procesos de evolución, generan novedad, generan un dinamismo absolutamente exagerado, maravilloso, ya, pero es que no se trata de eso, no se trata de, volvemos a lo mismo, no sé, es que no se trata de los números, leña, es que ya lo he dicho como en los 300 vídeos que tenéis en el canal, creo que lo he dicho ya en todos, ¿no? que no se trata de los números, que se trata de la conciencia que pones en los números, que esa numerología, pues bueno, es básica, pero tenemos que profundizar, la numerología va de personas, va de conciencia, va de hacerte responsable, va de mirar internamente, y si yo tengo un problema con los cambios, o con, porque tengo, no sé, tengo inseguridades frente al futuro, o si tengo, pues no sé, pues angustias profundas, o si tengo algunos bloqueos, ¿no? Pues me los tendré que trabajar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para que mi vida en este sentido avance, ¿qué te parece? Entonces, leña, pues habrá que, habrá que hacer el ejercicio, así que, bueno, y después la numerología es muy sabia, y como yo digo, siempre, en toda fecha de nacimiento, está el pecado, está la penitencia, pero también está la, está la solución, ¿vale? ¿A qué me refiero con está el pecado, y la penitencia? Bueno, pues que, si tú no te haces cargo de, con conciencia, de los aprendizajes que tienes, en estas tres posiciones, más allá de todo el cuadro numerológico, el nombre, los pináculos, todo eso, ¿vale? Que eso también es importante, pero bueno, nos estamos centrando en esta parte, ¿no? Si tú no te haces cargo de, de eso, pagarás el precio de que tu vida esté, absolutamente estancada, cuando tienes una potencialidad maravillosa, para activar, no solamente tu vida, sino también la vida de mucha gente, y esto tu alma lo sabe, y si tu alma llega un momento, en que se siente, que está, a medio gas, pues es que al final, se va a aburrir, se va a angustiar, y va a haber una crisis, para que te des cuenta, de que hay algo, que no está funcionando bien, ¿vale? Entonces, claro, pero también está la solución, como te comento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas características, tenemos una, una situación, esto, fíjate, qué interesante, suma, ¿qué suma? El número 11, anda, vaya, 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 tengo un número 11 en el número del destino, ¿sí? Bueno, pues tal vez, en base a lo que la vida me está presentando, externamente, ¿no? Y en base, digamos, a lo que estuvimos comentando en aquel vídeo, el efecto espejo por fecha de nacimiento, pues a lo mejor, puedo utilizar la información que yo tengo aquí, que la vida me está presentando, según mi número del destino, para ir haciendo un ejercicio de toma de conciencia, de toma de poder, en relación a lo que yo no tengo resuelto, en mi horizontal, principal. Y esto es una, esto es una maravilla, ¿sí? Así que, bueno, es una maravilla siempre y cuando despiertas conciencia, ¿sí? ¿Vale? En fin, cosas, cosas un poco polémicas, ¿vale? Que es que últimamente estoy, estoy muy, estoy muy guerrero, ¿sí? A lo mejor, si conoces un poquito de numerología, bueno, pues podrías pensar, ya, pero es que resulta que aquí tienes un regalo divino, que es el número 13, 7 más 6 da el número 13, y el número 13 es un número carnal, y por eso tu vida no se mueve, una leche, no es por eso, no es por eso, el regalo divino es una posición que te está hablando de un talento, te está hablando de un, de un valor adicional, ¿no? De tu día de nacimiento, de tu año de nacimiento, perdón. Entonces, no es nunca considerado como un elemento que te revienta la vida, ni mucho menos, ¿sabes lo que te la revienta? Lo que te revienta la vida es el hecho de, en primer lugar, no mirar tu fecha de nacimiento, no mirar tus números, no tener conciencia en tu vida, ya ni siquiera por numerología, sino vivir en automático, porque la inercia te lleva, no te haces cargo, no te miras, no te observas, eso es lo primero que, lo primero que te revienta, ¿vale? Y en segundo, bueno, pues, claro, que es una consecuencia también de lo primero, si tú no ves los síntomas del porqué, y del para qué tu vida no funciona, pues evidentemente no le puedes poner remedio, ¿no? Entonces, no, yo soy un acérrimo enemigo de culpar a los números que tengo en mi fecha de nacimiento de lo que me pasa, no, es que esto no funciona de esta manera, los números nos ofrecen experiencias, nos ofrecen escenarios de evolución, entonces, y tú eres el protagonista dentro de esos escenarios, ¿sí? El número 11, bueno, pues el número 11, un número que en la medida en que tú, bueno, pues vas despertando una conciencia espiritual acerca de lo que te está sucediendo en tu vida, y empiezas a, bueno, pues actuar con una responsabilidad desde el alma, frente a los desafíos que tienes según el resto de tu fecha de nacimiento, bueno, pues la vida te irá muy bien, pero, claro, hay veces que esto no será fácil, ¿no? Porque hay veces que dirás, ostras, pues es que, fíjate, así que, bueno, cuidado con toda esta superinformación, nosotros hemos hecho aquí un análisis super rápido, esto evidentemente es muchísimo más extenso, no quiero que te quedes con la idea de que esto es algo superfluo, esto se trabaja, esto se puede dinamizar, esto se puede desarrollar con una perspectiva que realmente es impresionante, y luego por otra parte, y es lo que te he dicho al principio del vídeo, si has llegado hasta aquí por esta razón, decirte, oye, pues es que mi mes y mi año no coinciden, ¿qué significa que no coincidan? Bueno, pues sencillamente, pues que tienes una deuda, un aprendizaje con el cual te vas a tener que reencontrar, que no es el directo para que tu vida avance, es decir, pues ya está, a lo mejor, si por ejemplo has nacido, pues el 9 del 9, pues esto no tiene tanto que ver con que tu vida avance, a lo mejor tiene algo que ver con algo que tú no ves en ti, por ejemplo, es que las diferencias pueden ser un poco sutiles, pero cuando sabes un poquito de numerología, es que, y te encargas de estudiarla y profundizarla y trabajártela, es que sale solo, así que, bueno, ya te digo, que si no coincide tu año y tu mes de nacimiento, ya está, no es que sea más fácil, porque ya te he dicho que no se trata de los números que hay aquí, se trata de la conciencia que le pones a tus números, ¿sí? Así que, bueno, en fin, espero que este vídeo te haya gustado, te haya abierto un campo de posibilidades también para estudiar, mándale este vídeo a todas las personas a las que les pase esto, y bueno, también déjame en los comentarios como, si es tu caso, si te enfrentas, digamos, a esta situación todos los días, ¿no? Y si has puesto algún tipo de remedio ya, a la hora de poder resolver, bueno, pues ese escollo, ¿no? Que muchas veces te genera intranquilidad, o no hace que tu vida funcione del todo bien. Bueno, chicos, chicas, ya hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido también un montón, yo súper feliz de compartir todo esto con vosotros, ya lo sabéis, nos vamos a seguir viendo en el canal, además, con nuevo contenido, últimamente estoy subiendo unas meditaciones brutales, para que podáis sanar muchas de las cositas que están en vuestra fecha de nacimiento, así que os voy a dejar por aquí una lista de reproducción, para que podáis acceder al contenido, y las hagáis todas porque realmente son absolutamente espectaculares de lo transformadoras que son, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, os mando a todos y a todas un abrazo, ¿vale? Venga, chao, chao.